Las tormentas que esta mañana ya afectaron a distintos puntos de Galicia continuarán esta tarde, sobre todo en la mitad de este. Sin embargo, en Compostela no se esperan lluvias hoy y hacia la tarde incluso se irán abriendo claros, lo mismo que en Cuntis. En el litoral, desde Cisterracia al sur, tampoco se prevén precipitaciones, pero la tarde permanecerá cubierta por las nieblas costeras. Además, será mucho más fresca que la de ayer, no se superarán los 25 grados. En la provincia de Urense, las máximas serán más bajas que el martes, pero aún así la capital superará los 30 grados. Los chubascos tormentosos serán más probables a partir del mediodía. En las comarcas de Montaña de Urense y Lugo ya llovió durante la mañana y estas zonas y el sur lucense permanecen en alerta amarilla hasta las 9 de la noche por tormentas y lluvias que podrían dejar 15 litros en una hora. En el litoral norte se mantendrán los intervalos de nubes, aunque los chubascos serán menos probables que por la mañana. Galicia está hoy bajo influencia de una zona de bajas presiones con aire frío en las capas altas. Mañana jueves el tiempo mejorará. Podremos guardar los paraguas y tendremos menos nubosidad. Aún así, el litoral atlántico volverá a amanecer con abundante niebla que se irá disipando a lo largo de la mañana. Las temperaturas en las rías baixas volverán a estar por debajo de los 25 grados. Las máximas en la costa norte serán similares. El día también estará poco nublado, pero con brumas durante las primeras horas. En cuanto al viento, soplará flojo en casi toda Galicia. En el interior de Lugo también se esperan algunas nieblas matinales. Al desaparecer darán paso a cielos bastante claros. El termómetro bajará un poco. En Ourense las máximas se mantendrán en los 29-30 grados. La mañana se espera bastante despejada, aunque tampoco se descarta algún banco de niebla. Lo mismo que va a suceder en Santiago de Compostela. El viernes volveremos a tener brumas costeras y bancos de niebla en el interior, pero serán menos abundantes y desaparecerán más rápido. Darán paso a cielos claros con alguna nube alta. Las máximas irán en ascenso, pero la temperatura nocturna bajará un poco. El sábado las temperaturas se mantendrán sin cambios. Los cielos estarán de nuevo poco nublados en general, con algunas nieblas. El viento estará prácticamente en calma. Esta tarde será tranquila en el mar. Tendremos vientos flojos y marejadilla en toda la costa gallega. El viento, que no superará la fuerza 3, soplará del oeste entre Aguarda y Xove y de dirección variable en el Cantábrico. El principal problema será la visibilidad. Va a ser mala entre Esposende y Estaca de Bares y regular en la costa lucense. El mar de fondo será del oeste en la mitad sur del litoral. En el Ártabro será del noroeste y del norte en el Cantábrico. La altura de las olas estará entre 1 y 2 metros. La temperatura media del agua hoy será de unos 17 grados, subiendo a 18 en la costa de Lugo. El índice de radiación ultravioleta es hoy más bajo que en días anteriores por causa de las nubes. Les dejamos ahora con el horario de mareas previsto para hoy en algunas de las rías de Galicia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.